...esa llegada masiva, como acabas de comentar, 600, 700 personas que por distintos puntos de la valla intentan acceder a la vez. Bueno, 700 son los que consiguen entrar, pero vamos, un mayor número, el doble, el triple de personas que intentan acceder a la vez en una acometida. Los compañeros, yo vuelvo a insistir, deben de estar bien dotados de material. El tema del material es fundamental. Ese material lo que va a servir es para que puedan realizar sus funciones de la forma más profesional y más correcta. Y, lógicamente, para evitar... Claro, porque antes el inmigrante se quedaba en lo alto de la valla...